Me siento muy huérfara porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. ¿Qué enseñanza le deja a Tina? Uf, son tantísimas que no te puedo decir una, pero te acabo de decir, Tina es el ser que me dio el ser sin parir. Ella me hizo así. Una compañera de vida, indudablemente. Sí, absolutamente. Señora Daniel, le dice su hermana que va a ser cremada, ¿dónde van a descansar sus restos? ¿Han platicado eso de aquí en su casa? ¿Han algún dicho? Ya vamos a platicarlo, pero bueno, no importa, su esencia está en nosotros, en todos nosotros los que hemos recorrido el camino con ella, que la hemos amado, que la llevaremos siempre. ¿Podría hacer algo que dejó pendiente? No, pendientes, ningunas cosas. ¿Podría ser su alma gemela? ¿Qué fue su alma gemela? Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas, ni en las medias naranjas, ni en esas cosas. Creo que simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlos juntos y crear y hacer. Y pues ella regaló tanto porque tuvo una trayectoria grande, hizo grande el teatro de la ciudad, hizo grande cuando estuvo en Melody, hizo grande cuando se dice presidenta de producciones y de cosas en Televisa. Y indudablemente, porque todos ustedes lo han visto, hizo muy grande el teatro de los insurgentes. Gracias por ver el video.